Lente Regional, noticias y opinión. Sí, se nos están presentando demasiados incendios forestales, hay que tener en cuenta las altas temperaturas y demás que se dan para que se inicie los incendios forestales, pero hemos detectado que la mano del hombre es la que influye en un 90% de los incendios forestales. Es tanto así que se nos han presentado en reiteradas ocasiones hacia Prado del Norte y en unos potreros del barrio Villa Gloria. Con extrañeza, ayer por lo menos atendimos cuatro inicios de incendios forestales y para nosotros como institución de socorro es prioritario llegar lo más pronto posible a estos sitios para que no se nos agrande ya a incendios forestales ya declarados sobre montaña. Entonces sí recomendarle mucho a la comunidad, por favor, si miran a alguien que esté haciendo esta esquema, por favor, informar a nuestra institución o a la Policía Nacional. Bueno, también cuéntenos, ¿cómo es la consecuencia de esos incendios? ¿Cuántas hectáreas se han quemado durante los últimos días? En la última semana se han quemado aproximadamente de siete a nueve hectáreas, sumando unos con otros. Pero hay que mirar la realidad, Juan Pablo y comunidad caqueteña, es que si hablamos de siete hectáreas, nueve hectáreas es algo poco, pero el impacto que hace esta esquema sobre las temperaturas y el recalentamiento, con el pasar del tiempo, esto va a ser clave para las futuras generaciones. Sobre el llamado a la comunidad, ¿qué se les pide? ¿Qué han detectado ustedes con los incendios? ¿Son causados la mayoría? ¿Son provocados? En un 95% los incendios son causados por manos humanas, entonces, como les decía anteriormente, recomendarle a la comunidad que nos avise quién es el que le está metiendo candela a estos potreros, porque cuando llegamos o la policía llega, nadie se está por ahí pendiente, no nos dan información y la verdad para nosotros es fundamental que nos informen quién es el que está haciendo esto, o bien es para invadir o bien es para contaminar el medio ambiente. Y finalmente, el llamado para las autoridades, para que también nos apoyen a ustedes como Organismo de Socorro en la Atención de Emergencias. Sí, esto es tarea de todas las instituciones, Corpo Amazonía, Alcaldía, Policía Nacional, Bomberos, instituciones de socorro. Nosotros tenemos que trabajar unidos y más que todo los fines de semana, los fines de semana, un sábado, domingo o un lunes festivo, sabemos que todos tenemos que descansar, pero siempre tienen que dejar a alguien ahí pendientes. Este fin de semana, pues prácticamente nos tocó solos, porque pues desafortunadamente los funcionarios estaban descansando, entonces sí, llamarlos por favor a que en el fin de semana dejen un turno para que alguien nos acompañe y si hay alguna captura por parte de la Policía Nacional, poderlo hacerle el comparendo o en el peor de los casos judicializarlos. Bueno, muchas gracias al Teniente William Moreno. El llamado para los florencianos es a evitar ese tipo de quemas para que no causen incendios forestales y también se cause un desgaste para el cuerpo de bomberos de la ciudad. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. La caja de compensación familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes. Educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio exprés. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA. CONFACA, con su familia cada día más cerca. Vigilado supersubsidio familiar.